En Quintana Roo y en el país, la Ley Federal del Trabajo contempla que los patrones están obligados a entregar salario a los trabajadores hasta por un mes a partir de que la contingencia sanitaria sea declarada oficialmente en el diario oficial por el secretario o la Secretaría de Salud. De acuerdo con el artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo, fracción 7, referente a la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo, señala que la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria. Finalmente, el artículo 429 explica en la fracción 4 que, si se trata de la fracción 7, el patrón no requerirá aprobación o autorización del tribunal y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión sin que pueda exceder de un mes.